Esta actividad en realidad fue una iniciativa que nos acercaron los compañeros del colectivo La Grieta y compañeras de aquí de la Facultad de Trabajo Social y de la Biblioteca Pública de la Universidad en vinculación con dos docentes investigadores de la Universidad de Chile que han realizado una investigación y han producido una publicación vinculada a todos los libros que fueron durante la dictadura censurados en Chile y bueno fue un trabajo que para nosotros es sumamente valioso y auspicioso porque bueno es un trabajo que todavía para nosotros sigue siendo medio una materia pendiente si bien hay algunas indagaciones realizadas en relación a lo que ha sucedido aquí con las bibliotecas de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social o de la Facultad de Humanidades o de la propia Biblioteca Pública de la Universidad pero bueno son investigaciones aún incipientes y es un camino que nos interesaría poder profundizar como parte de las políticas institucionales de reconstrucción de la memoria colectiva y de reparación porque bueno es como un debate pendiente también poder pensar cómo la censura cultural afecta también los derechos humanos y la libertad de expresión que son derechos garantizados por tratados internacionales y también por la propia normativa nacional Lo que nos motivó a escribir todo esto fue y a investigar sobre todo esto es que esta historia estaba muy oculta y en realidad no había mucho, hubo que ir mucho a las fuentes primarias que fueron entrevistas más que nada Sí, creo que es muy significativo estar presentando el libro acá en la Universidad Nacional de La Plata porque también nosotros hicimos esta investigación a partir de lo que pasó en una universidad pública de Chile que es en el caso de la Universidad de Chile y justo en una semana que también para ustedes como bien es importante en cuanto a memorias y las universidades públicas chilenas fueron muy reprimidas por la dictadura cívico-militar y la investigación nos da cuenta como a nivel de profundidad que incluso afectó a las bibliotecas, a los libros y a los bibliotecarios de la universidad en ese entonces y la investigación nos da cuenta como a nivel de profundidad